hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hablar un poco sobre el amplificador taramps ds 800 x4 este amplificador de cuatro canales de 800 vatios rms así tenemos cuatro canales de 200 vatios rms en las versiones de 2 ohmios y de un ohmio en la versión de un ohmio tenemos cuatro canales de 200 vatios rms a un ohmio y dos puentes de 400 vatios rms a dos ohmios en la versión de dos ohmios tenemos cuatro canales de 200 vatios rms a dos ohmios y sus puentes dos puentes de 400 vatios rms a cuatro ohmios es un amplificador full rango que puede ser usado en cualquier tipo de sistema así podemos suenar bajos medios bajos medios altos drivers twitter bala cualquier uno de los parlantes parlantes de puertas parlantes de su open show no importa cualquier uno de ellos puede ser usado es un amplificador de múltiplo uso tiene como característica principal sus entradas rca sus control de ganancia y acá también su crossover que es fijo así podemos seleccionar las llaves en high pass low pass o azul así suenando toda la gama todo el rango de frecuencia en su conexión de alimentación y canales tenemos todas las indicaciones como podemos ver en detalles después en las imágenes ok para más informaciones vamos a ver algunos ejemplos de uso bien vamos comenzar los ejemplos de uso con un amplificador de s 800 x 4 de 2 ohmios con una configuración de sonido interno donde tenemos cuatro parlantes de sus puertas y un bajo en su maletero los parlantes de puertas tiene de 70 hasta 100 vatios y lo bajo tiene 250 a 400 vatios bobina senceria de 4 ohmios bobina en cada puente así podemos ser un bajo un blooper un medio bajo o un medio o alto de 250 a 400 watts bobina senceria de 4 ohmios o bobina doble de dos ómios también podemos usar de la misma forma en las puentes drivers o tweeters bala pero lo más recomendable son los drivers que son de 125 watts a 200 watts cada otro ejemplo es para una caja trio donde tenemos un driver un twitter bala y también un woofer que puede ser un woofer bajo o un medio bajo de 250 watts a 400 watts bobinas en serie de 4 ohmios o bobina doble de 2 ohmios y los drivers y tweeters bala pueden tener de 125 a 200 watts otro modelo de amplificador es lo modelo de s800 x4 de un ohmio donde tenemos un cambio de las potencias de los parlantes de las puertas que van ahora de 50 hasta 70 watts y los woofer tenemos los cambios de la impedancia ahora la potencia de los bajos es de 250 a 400 watts pero con una bobina sencilla de 2 ohmios o bobina doble de 4 ohmios también podemos usar con los dos bajos un en cada puente así los bajos son de 250 watts a 400 watts bobina sencilla de 2 ohmios o bobina doble de 4 ohmios o también usar el con driver o twitter bala de 50 watts a 100 watts 4 en cada puente aquí también es más recomendable el uso de drivers ok bien amigos le gustaron las informaciones le gustaron los productos cualquier duda cualquier sugerencia escribir acá abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones sugerencias hasta la próxima